Un día abrimos los ojos Y desde ese momento Descubrimos que podríamos soñar despiertos Fue un sentimiento Que se volvió emoción Cuando se quiere triunfar El deseo no tiene límites Después de esta gira Ninguno de nosotros volverá a ser el mismo Vivimos momentos imborrables Que llevaremos siempre con nosotros Recorrimos el mundo Y dimos lo mejor de nosotros Lo que comenzó siendo un grupo de artistas Hoy puedo decir Que se convirtió en una familia Seguramente llegue el día en el que miremos hacia atrás Y nos dimos cuenta que esto fue parte de un sueño Un gran sueño Voy a extrañar la sensación que se vive Antes de pisar un escenario El público puede cambiar Pero el amor que recibimos Es siempre el mismo Quisiera que esto nunca se termine A partir de ahora Nada será igual ¡Suscríbete el canal! ¡Suscríbete al 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 canal! Habla si puedes Grita si te ves Dime a quién quieres Y qué haces aquí Habla si puedes Grita que siempre Dime a quién quieres Y te hace feliz Y te hace feliz No soy ave para volar En un cuadro no sé pintar No soy poeta, escultor Tan solo soy lo que soy Las estrellas no sé leer En la luna no bajaré No soy el cielo ni el sol Tan solo soy Pero hay cosas que sé Ven aquí te mostraré En tus ojos puedo ver No puedes lograr No puedes imaginar Podemos pintar colores al alma Podemos gritar Y él Podemos volar Sin tener alas Ser la letra en mi nación Y callarme en tu voz Soy el sol que se pone en el mar No sé nada Que esté por pasar No soy un pincel azul Tan solo soy Pero hay cosas que sé Ven aquí te mostraré En tus ojos puedo ver No puedes, no puedes, no puedes morar Podemos pintar colores al alma Podemos gritar Y él Podemos volar Sin tener alas Ser la letra en mi nación No es el destino Ni la suerte que vino por mí No imaginamos Y la magia te trajo hasta aquí Podemos pintar colores al alma Podemos gritar Y él Podemos volar Sin tener alas Ser la letra en mi nación Podemos pintar colores al alma Podemos gritar Y él Podemos volar Sin tener alas Ser la letra en mi nación Ni la llave en tu voz Esta es la camiseta De la Gira Internacional 2013-2014 Y todos los países Y se puede comprar En la casa de Escucha bien Soy un buen chico Que te quiere bien Mi corazón Siempre dice Quizás tu, tu, tu En el amor Yo soy un eterno buscador Soy un descarado Y yo respondo en todos lados Si suena bien Ya no me importa Nada, no me importa Nada Vuelvo a mi casa Me pregunto qué me pasa Vuelvo a mi casa Pregunto qué pasa Pero vine aquí a vacilar Quiero bailar Ponte cantar Porque en fin No somos tan, tan diferentes ¿Estás listo? Let's get it going Are you ready for the ride Get ready for Are you ready for the ride Let's get it going Are you ready for the ride Get ready for Pero conflicto esto me hace Aún más listo Soy feliz y tengo todo Para dar Tal vez romántico, analítico Muy crítico y eclético Ese soy yo y todo te lo doy Si suena bien Ya no me importa Nada, no me importa Nada Vuelvo a mi casa Me pregunto qué me pasa Vuelvo a mi casa Pregunto qué pasa No vine aquí a vacilar No vine aquí a vacilar Quiero bailar Ponte a cantar Porque en fin No somos tan, tan diferentes Are you ready for the ride Let's get it going Are you ready for the ride Get ready for Ser un conflicto esto me hace Aún más listo Soy feliz y tengo todo Para dar Tal vez romántico, analítico Muy crítico y eclético Ese soy yo y todo te lo doy Are you ready for the ride Are you ready for the ride Are you ready for the ride Let's get it going Are you ready for the ride Get ready for Are you ready for the ride Let's get it going Are you ready for the ride Get ready for No teníamos mucho tiempo antes de estrenar Fue un trabajo bastante intenso La verdad es que fue como un curso intenso De todo, de danza y de actuación Y creo que aprendí a perder el miedo Me hizo crecer un montón Horas y horas y horas como ensayando Y limpiando las coreografías Fue una experiencia tan larga Y de tanto tiempo Y de tantos shows seguidos Que aprendí lo que hubiese aprendido No sé, una persona en seis años Yo lo aprendí en seis meses Vamos una vez más a la entrevista Ese sentimiento, sensación, llena de emoción Siento la alegría que me provoca esta canción Oye mi corazón Como se acelera cuando el público espera No, nada me va a parar No, nada me va a parar No, sube el dedón Chicas, comienza la fusión Las luces, los flashes La música será la clave Aplausos en un momento Nuestra voz va a tocar en el cielo Oh, 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 oh Donde mis sueños veo Oye mi corazón Como se acelera cuando el público espera Nada me va a parar Estuve en el lógico Comienza la fusión Las luces, los flashes La música será la clave Hasta un sol en un momento Nuestra voz va a tocar el cielo Ah, 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 empieza la fiesta Ah, 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 cantemos las estrellas Ah, 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 empieza la fiesta Ah, 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 cantemos las estrellas Yo quiero tocar, yo quiero ganar Cada corazón que me llegue a escuchar Nuestros sueños, hacernos realidad La cima alcanzar Preparate el show al pensar Las luces La música será la clave ¡Aplausos! ¡Vamos, vol, 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 vol! Ah, 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 empieza la fiesta Ah, 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 cantemos las estrellas Ah, 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 empieza la fiesta Ah, 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 cantemos las estrellas En nuestros tiempos libres hay de todo. Lo que siempre hay es música. ¡Esa! Siempre estamos activos, echando relajo en el camerino, platicando, tocando la guitarra, cantando. Voy por ti, voy por ti, voy por ti. ¡Cambio! Que me maquillen y que me peinen es como una de las cosas que más me gustan. Soy como muy perfeccionista en cada cosa, en cada detalle. Llegamos dos horas antes del show y debo reconocer que nosotras tardamos demasiado en producirnos. Dos horas tardamos. Dos horas. Porque si el delineado no nos gusta cómo nos quedó, que el peinado, que todo, entonces como que cuando llegamos al camarín nos concentramos en eso, en ponernos lindas para la función. ¡Fa el verso del caballo! Un caballo, ¿no? Siempre le hago esto a Maru. Yo hablo francés muy bien. Muy bien. Llamo a Pedro Jullero, tu rey fern, ¿va qué? La internet está full todo el tiempo. Tocamos, cantamos, comemos. Facu dorme. Facu dorme. Facu dorme. Y solo yo entiendo lo que me hiciste. Mírame bien. Dime quién es el mejor. Estos momentos que parezco invisible. Y solo yo entiendo lo que me hiciste. Mírame bien. Dime quién es el mejor. Cerca de ti, irresistible. Una actuación poco creíble. Mírame bien. Dime quién es el mejor. Hablemos de una vez. Yo te veo, pero tú no ves. Tienes tu historia todos al revés. No importa esta vez. Voy por ti, voy. Hablemos de una vez. Siempre cerca tú yo estaré. Aún que no me veas, mírame. No importa esta vez. Voy por ti, voy por ti. Voy por ti, voy por ti. Sí, hay momentos que parece posible. Una mirada, un gesto irresistible. Mírame bien. Dime quién es el mejor. No te das cuenta. No son compatibles. Pinta la venda que a tus ojos inhibe. Mírame bien. Dime quién es el mejor. Hablemos de una vez. Yo te veo, pero tú no ves. En esta historia todo es al revés. No importa esta vez. Voy por ti, voy. Hoy hablemos de una vez, siempre cerca tuyo estaré, aunque no me veas mírame, no importa esta vez, voy por ti, voy por ti, voy por ti, voy por ti. ¡Gracias! 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 Quiero tenerte junto a mí, tú eres lo que necesito, pues lo que siento es amor. ¡Uf! No, 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 no. Tragedia. Tragedia porque yo no traje mi esmalte. Veo, veo que ves, todo depende de que quieras ver. Piénsalo bien antes de actuar, si te enamoras te puedes lastimar. Oye, escúchame bien, respira y deja de temblar cual papel. Si crees que sí, vuelve a intentar y no te rindas ni por casualidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Mira el cielo, intenta cambiarlo. Piensa que quieres y corre a buscarlo. ¡Gracias! Siempre, tú puedes volver a intentarlo. ¡Otra vez! ¡Tú puedes! ¡Otra vez! ¡Tú puedes! ¡Sigue! ¡Veo, veo que ves! Olvida todo el deseo una vez. Olvida todo el deseo una vez. Y cree que sí, no puedes pasar. Será tu sueño o la realidad. Mira el cielo, intenta cambiarlo. Piensa que quieres y voy a buscarlo. Siente, tú puedes volver a intentarlo. ¡Otra vez! ¡Tú puedes! ¡Otra vez! Si quieres, lo sé, y sabes bien que si lo sientes, va a suceder. Entonces sí, no puedes pasar. Lo que imaginas será tu realidad. Mira el cielo, intenta cambiarlo. Piensa que quieres y corre a buscarlo. Siente, tú puedes volver a intentarlo. ¡Otra vez! 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 Sensación muy gratificante con el público y que tanta gente te quiera. Siempre es lo más enérgico y espectacular que vemos. Todos quieren sacarse una foto y todos quieren un autógrafo. Tenemos un público chiquito que es un público muy honesto. Y es lo que por ahí te da la fuerza porque sabes que hay un montón de gente que realmente tiene mucho entusiasmo por ver el show. Yo siempre me tengo que tapar las orejas porque gritan muchísimo. Es necesario poder rugir. Inevitable saber gritar. Es importante para sentir. Imprescindible para cantar. Curra la fiebre y te hace bien. Al escenario y a disfrutar. Mueve la pelvis en su vaivén. Por el vértigo y a bailar. Luz, cámara y acción. Luz, cámara y acción. Luz, cámara y acción. Muy precisos, movilizos. Como los pies levanten el piso. Luz, cámara y acción. Luz, cámara y acción. Como la luna quiero brillar. Hasta las piedras quieren bailar. Es necesario querer latir. Inevitable saber vibrar. Es importante para vivir. Imprescindible para cantar. Curra la fiebre y te hace bien. Al escenario y a disfrutar. Mueve la pelvis en su vaivén. Por el vértigo y a bailar. Luz, cámara y acción. Luz, cámara y acción. Muy precisos, movilizos. Como los pies levanten el piso. Luz, cámara y acción. Luz, cámara y acción. Como la luna quiero brillar. Hasta las piedras quieren bailar. Luz, cámara y acción. Luz, cámara y acción. Luz, cámara y acción. Muy precisos, movilizos. Luz, cámara y acción. 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 Hasta las piedras quieren bailar Hasta las piedras quieren bailar ¡Ay! ¡Me encantó! ¡Ay! ¡Me encantó! ¡Ay! ¡Me encantó! ¡Ay! ¡Me late el corazón Cuando oigo el ruido del motor Y mi guitarra llena el alma Con esta canción Te paro de pam, 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 yeah Es como tener dos vidas o más Uno mete al agua y el otro el aire Yo quiero mezclar ¿Por qué no juntar mis dos pasiones en un solo lugar? Es como tener dos vidas o más Uno es mi fuerza y el otro mi arte Yo quiero mezclar ¿Por qué no juntar mis dos pasiones en un solo lugar? Oh 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 Juntó los corazones, tomando decisiones Me quedo con las dos, provocan emociones No me faltan razones, no quiero todo No estoy loco, quedé en todos Everybody, oyenlo en mi voz Entre los mundos Oh, 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 oh En esos dos mundos voy Me divierten mucho Peligrosamente Bellas Que el personaje sea así Y que encima tener la chance de salir adentro de una carretera Es como magnífico Es lo mejor que me pudo haber pasado como actriz. Una cosa es salir a bailar como solita y otra cosa es tener como un objeto enorme atrás tuyo, diciéndole a todo el mundo esta, esta mujer algo no le funciona bien. Poco a poco con mis encantos yo los puedo dominar de mi no pueden escapar cuando me miran me han quedado bobos se paralizan pues soy espectacular de mi no pueden escapar esta tarea no es rutina nosotras somos genuila ahora quien quien ganará son muy bellas si, si, somos irresistibles y enredas fabulosas y no llenas muy hermosas divertidas y peligrosamente bellas bellas como suella y resistibles y enredas fabulosas y y no llenas muy hermosas divertidas y peligrosamente bellas bellas como suella decimotizas decimotizas con mi pelo largo con mi perfume los hechizos sin hablar de mi no pueden escapar pero la verdad la verdad es que no se compartidarme esta tarea no es rutina nosotras somos genuina ahora quien quien ganará el no 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 Y yo, 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 yo Que iba a ser muy hermosa Y perdida Y peligrosamente bellas, bellas, como es bellas Yo soy única en lo que haces con mi música Vivas en acción, somos pura diversión Y somos pura diversión ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Venga, más fuerte! ¡Ja, ja, ja! Y haré lo que sea por volverte a ver Te esperaré aunque la espera sea un invierno Te seguiré aunque el camino sea eterno Mi corazón no te puede olvidar Y haré lo que sea por volverte a amar Y haré lo que sea por volverte a amar Y haré lo que sea por volverte a amar ¡A …, ah, ah, ah! ¡Arriba, todo el mundo! ¡Woo! ¡Eso! ¡Vamos! 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 Testa que cantar, hoy la ama da mis vida, para todos aquí tenemos sueños por cumplir Y entre la acción y compasión pisó con decisión Omid, tiempo del ritmo encendida a mí Si tú también te sientes así Pierde el control, muévete a mí Omid, omid, somos generación Omid, omid, ritmo de mi vida Omid, omid, somos generación Omid, omid, ritmo de mi vida Pierde el control, muévete a mí Omid, omid, ritmo de mi vida Género flom, rock, roll, prepárese todo, escúchale y flow Y que me maravillé a mí Si que nunca escuchaste algo así Son mis notas, esto es mi compas De un ritmo, de un suspiro Camino, mi destino Omid, mi vida Vivo Si tú también te sientes así Pierde el control, muévete a mí Omid, omid, somos generación Omid, omid, ritmo de mi vida ¡Vivo Si tú también te sientes así Otra hora Ti con mi vida Dio ¡Vích! ¡Vbig del Kulo Mo creatively! ¡Ha a a la la la! ¡Ah a la la! ¡Habasis! ¡Oh! 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 Quien le pone el limite al deseo cuando se querés gustar no importa nada lo que quiero Es cantar y bailar La diferencia está aquí dentro En mi circuito mental Soy una estrella destinada a brillar Encuentro todo en mi música Porque estoy siempre bailando Yo necesito que mi música Me diga que estoy buscando Buscando en mí Si hay duda, no hay duda La única verdad está en tu corazón Si hay duda, no hay duda Se hace claro el camino Llegaré a mi destino ¿Quién le pone el límite al deseo? Cuando se quiere triunfar No importa nada lo que quiero Es cantar y bailar Algo suena en mí, algo suena en vos Mueve tu cuerpo, muévelo Encuentro todo en mi música Porque estoy siempre bailando Porque estoy siempre bailando Yo necesito que mi música Me diga que mi música Me diga que estoy buscando Buscando en mí Algo suena en mí, algo suena en vos Es tan distinto y fantástico Suena distinto, baila tu corazón Mueve tu cuerpo, muévelo Encuentro todo en mi música Porque estoy siempre bailando Yo necesito que mi música Me diga que estoy buscando Buscando en mí Encuentro todo en mi música Porque estoy siempre bailando Porque estoy siempre bailando Porque estoy siempre bailando Yo necesito que mi música Me diga que estoy buscando Buscando en mí Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Devante! 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 La vista que tengo en mi camarín es toda la gente Y a veces vienen y se quedan ahí esperando Y me dieron ganas de bajar Sentir esa euforia y esa emoción Y toda esa energía que te transmiten Es increíble La verdad que es impresionante La gente y los fans son increíbles Yo no lo entiendo Todavía no caigo No hay como salir a escena Y escuchar y sentir Y que te transmitan tanto amor y tanta energía Y tanto que a veces Viste, no sabes cómo devolvérselo Son tantas las palabras de agradecimiento que tengo para ustedes Que me quedaría horas y horas Hablando y diciéndoles Todo lo que generan en mí cada vez que yo me suba a este escenario Gracias No quiero dejar de agradecerles a todos ustedes por acompañarnos Y no quiero dejar de decirles que luchen por sus sueños Siempre No importa qué les digan No importa qué pasa Ustedes luchen por sus sueños Ustedes cumplieron mis sueños Ustedes hicieron esto realidad Así que gracias 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 y gracias Y gracias Y gracias a todos Y estar conectada directamente con el público Y sentir Es como una sensación que no tiene palabra O sea, no sé cómo definírtelo Amo el vivo Amo estar con la gente Y amo conectarme con ellos Y vivir lo que están sintiendo ellos Porque podremos haber hecho un montón de funciones Y un montón de shows Pero para la gente que viene Es la primera vez Y trato siempre de sentir Lo que sería la primera vez No sé si hago bien No sé si hago mal No sé si decirlo No sé si callar ¿Qué es esto que siento tan dentro de mí? Hoy me pregunto Si amar es así Mientras algo Me hablo de ti Mientras algo Crecí en mí Encontré las respuestas A mi soledad Aún sé que vivir es soñar Ahora sé que me pierdes en el cielo ¡Fuerte! Te quiero 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 Que en tus brazos Ya no tengo miedo La verdad que es increíble Lo que vivimos en la gira Fue una de las experiencias Una de las experiencias más lindas Que viví en toda mi vida Y creo que también Fue una gira que me hizo crecer Personalmente Profesionalmente Todo lo que nos está pasando Yo no me doy cuenta Pero sé que van a pasar unos años O que va a pasar un tiempo Y volver atrás y decir ¡Wow! Todo eso Realmente fue todo eso ¡Fuerte! ¡Fuerte! No sé si hago mal No sé si decirlo No sé Vida ya ¡Fuerte! ¡Fuerte! Ahora sabes que No me doy cuenta Yo no entiendo Lo que pasa ¡Fuerte! 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 Conseguir Si vuelas alto De colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil ocasiones Ya no hay razas Ni razones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil opciones De ser mejor Saber decidir que hoy es posible Hoy es posible Y cada pensamiento vuelva a ser Vuelva a ser Poder imaginar que somos miles Que somos miles Y el sueño que comienza a crecer Tómame la mano Ven aquí Que no solo hará tu corazón No hay nada que no puedas conseguir Si vuelas alto De colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil ocasiones Y mil ocasiones Ya no hay razas Ni razones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil opciones No hay nada que hacer Vamos a poder cantar Vamos a poder cantar Y unir las dos Y vamos a poder lograr Darnos con tu Darnos con tu Y ahora respira profundo Porque vamos juntos Vamos a cambiar el mundo Hay mis sueños, mis colores Ni mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mis canciones Ya me cantamos, mi razón Ni mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mis canciones Hay mis sueños, mis colores Ni mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mis canciones Ya me cantamos, mi razón Ni mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mis canciones De ser mejor Hay canciones Solo amor De ser mejor De ser mejor Y aprendí tanto y conocí tanto Que creo que no me lo voy a olvidar nunca más en mi vida Y todas las experiencias que viví Las voy a llevar siempre en mi corazón Sé que es algo que no me lo voy a olvidar nunca Es algo que te hace muy, muy bien Se siente tan real Se siente tan real Está en tu mente Y dime Y dime si eres quien tú quieres ser Y tómame la mano Ven aquí El resto no hará tu corazón No hay nada que no puedas conseguir Si vuelas alto Hay mil sueños De colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil canciones Ya no hay razas Ni razones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil opciones De ser mejor De ser mejor Saber decidir que hoy es posible Y en cada pensamiento vuelvo a ser Poder imaginar que somos miles Y el sueño Y el sueño que comienza a crecer Y tómame la mano Ven aquí El resto no hará tu corazón No hay nada que no puedas conseguir Si vuelas alto Hay mil sueños De colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil canciones Ya no hay razas Ni razones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil opciones De ser Hay canciones De ser mejor 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 ji